La Fiscalía pide prisión para varios exmiembros del Gobierno, así como un año de inhabilitación para la consellera de Cultura, Natalia Garriga. Se les acusa de desobediencia, prevaricación y malversación por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Los otros dos acusados son Josep María Llobé y Luis Salvador. Para estos, la acusación pide siete años de cárcel. La Fiscalía ha pedido condenar a la consellera de Cultura, Natalia Garriga, a un año de inhabilitación por presunta desobediencia en los preparativos del 1 de octubre, mientras que en la misma causa ha pedido penas de prisión para el exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep María Jové, y el exsecretario de Hacienda y actual presidente del puerto de Barcelona, Luis Salvador. El escrito de acusación atribuye a Jové y Salvador los presuntos delitos de desobediencia, igual que a la consellera, además de prevaricación y malversación. En concreto, reclama siete años de cárcel para Jové y seis años y tres meses para Salvador. Además, les reclama una indemnización conjunta de 754.920 euros por los perjuicios causados a las arcas públicas a causa de los preparativos del referéndum del 1 de octubre. Dos de los aludidos ya han respondido vía sus cuentas de Twitter, Garriga enmarcando la petición de pena en una causa general contra el independentismo y Jové calificándoles de miserables, malas personas y cobardes.